Está en el partidor y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el premio especial señora Carmela Guzmán de Urbina. Y en las primeras distancias Vito Cohen quien sale a liderar la prueba. En el segundo puesto corre Singit Fierce, tercero Mimo, cuarto Aureli. En el quinto lugar exitoso a medio cuerpo Aureli. Enseguida Míkonos en el último lugar, Di Lorenzo. Faltan 900 para la meta, Vito Cohen adelante, Mimo pasa al segundo lugar, se coloca a cuerpo y medio de la puntera. En el tercer puesto Singit Fierce, cuarto por dentro Aureli, quinto por fuera exitoso. Luego Di Lorenzo y por dentro Míkonos. Giran la curva de los 700 metros, Vito Cohen adelante con dos cuerpos de ventaja. Segundo Mimo a dos cuerpos, tercero corre Singit Fierce. En el cuarto lugar Aureli, pasando por fuera Di Lorenzo. Enseguida exitoso y en el último lugar siempre Míkonos. Van a girar la última curva, Vito Cohen adelante con dos cuerpos de ventaja. Mimo viene en el segundo lugar, tercero abierto Di Lorenzo a su lado Singit Fierce. Faltan 250 Vito Cohen, Mimo a dos cuerpos. Por fuera Di Lorenzo, luego Singit Fierce. Faltan 150 Vito Cohen, cuatro cuerpos. Segundo Mimo, tercero Di Lorenzo. Último 50 Vito Cohen. De extremo, de extremo, se impone el dos Vito Cohen. El segundo lugar para Di Lorenzo, tercero Aureli, luego Míkonos. Mimo Singit Fierce. Último exitoso. Y así llegaron.